Hola amigos que tal buenas noches, saludos a todos los que pasen después del directo hoy vamos a hacer una pequeña rutita, traemos el T660 con el full de Cemex, este no trae los cables porque creo que las cargas no están configuradas para eso, son de la versión 1.5 me parece, 1.6 así que vamos, tenemos un, bueno creo que muchos ya saben el T660 es mi favorito entonces pues no hay mucho que decir y vamos a revisar de volada el mapa nos encontramos en Guanaceví, vamos a pasar por Villa Hidalgo, Gómez Palacios y no sé dónde más ahí y vamos a llegar hasta aquí al lado de la mina pero no vamos a, no vamos a bajar simplemente vamos a llegar ahí al lado entonces vamos a darle, vamos a encender el motor vaya se ve muy muy bien, de hecho esto siempre me ha gustado estas tolvas porque si se ven muy muy bien vaya ahí ya estoy deteniendo el tráfico así que vamos a apurarnos esta vez puse 18 velocidades porque no quiero estar ahí batallando con, a la hora que encuentre yo subidas luego están muy muy pesadas estas cosas entonces vamos a sacarlo con la cámara cero porque si no me parece que estas son las cargas cortas, aparte están las cargas más largas eso sí cuesta demasiado darle vuelta ahí ahí ya está amigos se atravesó vamos a abrirnos lo más que se pueda para poder pasar porque si no aquí como siempre lo voy a sacar despacito porque si no luego me quedo atorado por ahí Luis Gerardo saludos amigo como te encuentras el amigo falso que tal como te encuentras amigo a donde andas vamos a sacarlo estaba yo un poco aburrido así que dije vamos a echar una pequeña ruta igual y solamente maneje una hora porque tengo que dormir un poco temprano quiero descansar un poco lo que pasa es que ha estado un poco pesado el trabajo últimamente entonces pues igual no quiero jugar dos tres horas esta vez vamos a ver si subo todo bien gracias a dios vamos a dejarlo que baje que se atranque y luego lo vamos a subir vamos a dejarlo vale creo que debí haber traído el W900 creo que no va a levantar esto vamos a tener que poner cámara cero yo creo que la vamos a sacar hasta aquí con cámara cero ahí hay otra subida a ver si la podemos subir vamos a llevarla con pura low blow para poderla sacar saludos braulio saludos como te encuentras amigo que paso con tu cuenta cuando te la van a regresar jaja bueno que le pasa al troque lo que pasa es que es muy pesada esta carga entonces cuesta mucho levantarla en las subidas de hecho estas cargas están muy muy buenas lo único malo es el que pesan demasiado en estas subidas que están como esta ahorita pues si le cuesta mucho subir Erick López saludos saludos que tal como te encuentras amigo sigues baneado creo que hasta el 8 me dijiste que te iban a regresar tu cuenta a ver la voy a llevar con low low a ver que tal a ver si la logramos subir vamos a prender el diferencial a ver que tal esto esta realmente pesado jaja muy muy bien que bueno Erick me alegro dice Erick caballero para donde te diriges voy de ahorita que subo yo esta subida este te muestro el mapa por eso traje una caja de 18 velocidades para no tener problemas en las subidas abuelo pacman saludos llegue tarde no apenas estoy comenzando amigo vamos a ver hasta donde llegamos de hecho si sube pero mira low low como pueden ver vamos a ver si no se traba este vamos a ver si no se traba este raya es bastante pesimo cuando un convoy multiempresarial creo que lo hacen cada primero primer lunes de cada mes ese dia vamos para jaja que ronquido si es que si no le meto asi hace rato se me quedo detenido el como se llama el camion tuve que usar la camara cero no la queria yo usar pero la tuve que usar tavi que vidal saludos ya cambiaste de como se dice ya cambiaste de de logo en tu portada algo asi como se diga ya creo que si sube nada vamos aqui ahorita a ver que tal a ver si no tenemos que acelerarle mas vaya esta costando demasiado menos y ahorita por eso escogí puras carreteras planas porque las subidas nos vamos a quedar ahi siempre entonces gracias ok que descanses braulio que descanses jaja mejor di cuando le pongo un ladrillo si porque te llamas tabique porque te pusiste tabique david hernandez que onda que onda que dice el enrique salinas hace rato ahora si me dejo en visto y ahora si y ahora si el unico que nunca me ha gustado de aqui de guanacevique la salida cuando traes carga pesada cuesta bastante bastante sacarlo de hecho que tal esta el multiplayer ah pues la semana pasada david hernandez ahi te encontramos ahi andamos en la ruta con dieguiño y con el enrique salinas le salió creo que vamos a chocar con este me parece sí que un poco pero ah que se joda para que se atraviese Ahora si ya vamos mejor Si los encontré Darielito González, saludos amigos Que tal, como te encuentras Si andábamos ahí en la de Como se llama, en la del evento Pero yo ni siquiera hice ni uno A ver si mañana me hago uno en la noche Pero ninguna carga de las del evento Hace como 15 días no pude terminar la que estaba yo ahí Porque Allá tenía que dormir entonces Pues si Creo que el Lugose si las termino me parece Pero yo no Dice me puse tabiquet porque Un amigo tenía una tablet Que parecía igual de grande Que un tabique Y mi otro primo les dijo Quita tu tabique Y ahí surgió como Tabique Vidal Si, de hecho así Surgen los apodos por regular Por cierto Saludos a Erika Y a Diego Que no los he visto por ahí No sé dónde andan Andan más perdidos que Lugose No, no es cierto El que anda perdido soy yo De hecho ahora estas 18 velocidades Si cuesta un poco más levantarlo Ya voy levantando ahora si Dice yo si David yo si terminé las 15 cargas del evento Y que te dieron Este David A ver cuéntanos Me parece que un skinny A lo mejor creo que un accesorio No estoy seguro Entonces por eso te llamas Tabique Vidal Vaya de hecho se maneja muy bien Vamos a apagar las torretas Porque eso quita mucho rendimiento A la PC Me la va a calentar Nomás a lo wey De hecho no sé Igual se aburren aquí Venir a ver cómo manejo Porque yo manejo un poco más realista Entonces Trato de hacerlo realista Pero si igual no Hasta que no me suba yo Un camión de verdad Hay que desactivar eso Creo que ya se desactivó Vaya está buena esta ruta Vaya creo que es demasiado pesada la carga Creo que debí agarrar una menos O debí traer el W900 Entonces ese W900 Del Cerritos Ese sí que trae un motor De 900 caballos Ese sí se jala Todo lo que encuentre Creo que la próxima vez Traeré eso Porque Sí el T660 Estará muy bonito Estará muy todo Para mí Pero pues sí Estas cargas Siempre Sí los hace sufrir A la mayoría De De camiones Vaya ya hay subidas ¿Qué motor trae el camión? Trae un Caterpillar De 625 caballos De potencia Y trae Una caja Eiton Fuller De 18 velocidades Supuestamente Debería aguantar Muy muy bien Vamos vamos No entonces Paso yo Vaya realmente Es pesado esto Sáltate los semáforos Vamos a ver Pues yo creo que sí Porque por ejemplo Mira aquí No quiere No quiere levantar Este camino Voy en la tercera baja Y le voy pisando A todo lo que da El ¿Cómo se dice? El acelerador Y ni siquiera Si quiere jalar Bueno mientras Aprovecho para leer ¿Y cuántas toneladas Lleva? Ahorita checamos Alecampa Y luego nos vemos Ok David Hernández Que descanses amigo Vaya Supuestamente Agarro esta ruta Porque No quería yo Muchas curvas Y este tiene Muchas curvas Vaya pues creo que Si tiene bastantes curvas Y era lo que no quería Yo agarrar curvas Me saluda Salsalinas A ver si al ratito aparece Y a ver Que onda Pero que descanses amigo David Hernández ¿Cuántas toneladas traemos? Traemos como 55 toneladas Por eso me parece que vamos muy pesados Bueno pues los primeros kilómetros Va a ser de mucho ¿Cómo se dice? De muchas curvas Así que igual no hay que desesperarse Así que pues igual no hay que desesperarse Si son 111 mil libras Que vendrían siendo como 52 toneladas O algo así Pero si si está algo pesada De las subidas No sé si estas No sé que tienen estas ¿Cómo se dice? Estas cargas Que se sienten demasiado Demasiado pesadas De hecho mira Aquí vamos a bajarle Se sienten muy muy pesadas No sé por qué Son de las cargas Que más más pesadas Hay aquí Son de las cargas De hecho se ve bien bien Dice Ah ya Gracias de nada Eric Que freno de motor Parece torretas Toca las bocinas Dice A ver si me parecen Son las dos que trae Me parece nada más Pues vamos a darle Y vamos a encender Las torretas Un ratito Ahí está Creo que aquí Ya se terminan Las curvas Vamos a pisarle Ahora sí Aquí sí ya Nos vamos a ir Un poco mejor Esperemos no encontrarnos Subidas Porque eso sí Nos acaban aquí Eugenio Treviño Que onda amigo Que me perdí Pues te perdiste De las curvas Ahí sí He tenido un poco De problemas Para salir De Guanaceví Pero ya vamos bien Ya estamos aquí Vamos a quitar Los frenos De motor Estamos llegando Al primer pueblo Es el primer pueblo Por aquí no hay nada Aquí solamente 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 es un polito Solamente hay gasolinería Pero no necesitamos Diesel ahorita Vamos a meterle Un ratito más Se oyen mejor Las segundas Esto me imagino La que ellos A ver Se oyen diferentes Pero casi siempre Traen las mismas bocinas Todos los camiones Es lo único malo Casi nunca cambian Al pengarra No si es Solamente Salte 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 7 Salte Estas subidas son las que acuestan Con unas rolotas de Ariel Camacho Un poquito más adelante JC Pelusos Dice es de Cerritos Es el de 660 Si es el de Cerritos amigo Saludos y bienvenido al canal Pero yo veo el directo hasta que acabe Pues solamente estaremos una hora amigo Entonces yo creo que no vas a tardar mucho Gracias por ver el video Vaya y si estamos haciendo trabajar esta máquina Porque casi siempre se lleva trabajos suaves Pero ahorita si le estamos dando duro Ahí está la serie Ahí está Ahí está Esperemos que ya nos vayamos en puro plano Entonces va a estar bueno Gracias amigo De nada Pelusos Erick Ok Tavique Vidal Que descanses amigo Tomar Herrera Saludos amigo Dice yo ya estoy cerrando los ojos Pues vayan a dormir amigos Para que mañana no anden desvelados Porque si no Mañana ni van a poder disfrutar el domingo Tomar Herrera No pasa nada Saludos saludos Como te encuentras Una pregunta Héctor Ya no hace ruta con ustedes Irrizarry No lo que pasa es que Él ahorita se fue para Puerto Rico Y pues no tiene su PC Porque la dejó La mandó Pero tuvo algunos problemas Al mandarla Entonces ahorita no tiene su PC el amigo Por eso ni siquiera ha podido jugar Desde hace como dos o tres semanas Me parece Pero si se le extraña No yo si me aguanto Ok Estaremos aquí como una media hora más Este Erick Así es que Pues igual Para que no te desveles demasiado Yo tampoco me tengo que desvelar Porque mañana tengo que trabajar De hecho tengo que trabajar todo el día Y luego lunes también todo el día Vaya Me confunden un poco los cambios Los 18 cambios 13 cambios los tengo más dominados Pero los 18 Si está como un poco más complicado O al menos no es la costumbre Que ando trayendo Pero de hecho Si extrañamos a Erick O a Irizarry Algo así como se ponga En el nombre de Del juego Pero si Si lo extrañamos Dieguiño y yo Dieguiño Creo que también lo conocen Ustedes Entonces Si Si lo extrañamos Oye Haz otra vez la ruta De Big Sur No Yo creo que hasta el lunes Si hago esa ruta Hago esa luna Ya lo que nos gusta De las cargas pesadas Que cuando va uno de bajada Se acelera el camión De volada Ya se fue a Puerto Rico Peluso Si Ya se fue a Puerto Rico El amigo Erick Herrera Estas bien Ok Me alegro Me alegro Ya le resolvieron El problema Que tenía por su accidente No Me parece que sigue todavía Ahí Como que Desde Puerto Rico Bueno Así se le dice Aquí en Estados Unidos Cuando estás peleando Algo así Está Está peleando Su caso Todavía Todavía le tienen que resolver Pero Si Creo que todavía No le resuelven Pero Es que eso lleva tiempo Aquí por ejemplo Cuando tienes ese tipo De problemas Pero esperemos Que le den Algo a favor Entonces Esperemos que sí Pero igual Él extraña mucho Su computador Ese camión Si tiene power No Pero el que tiene más power Es el W900 De cerritos Ese si trae power Con el de 950 caballos Y ya estamos Llegando A PJ Talgo Ojalá ya toque Lo plano Me parece que De aquí en adelante Ya todo es plano Ahí sí Ya vamos a poder Ir un poco más Mejor Vamos a apagar esto Y diésel Tenemos Si tenemos Entonces No hay ninguno No hay que agarrar nada Entonces Si pero este camión Tampoco se queda atrás No El problema Son las subidas Como esa Mira Vamos a pisarle Para ver Si ponemos Mira este Como se va durmiendo Se va durmiendo El camión Se va durmiendo Vamos a apagar la segunda Ya en segunda si tiene que levantar Ahorita aquí lo voy a tratar de encargar Para que Vaya ahora si lo encargaré para subir a esto Porque si doy vamos a sufrir demasiado Bonito se ve este camión Oh lo conociste haciendo rutas con el balandrán Si se juntaba mucho con el balandrán Este Eric De hecho ayer creo que me parece Que hizo el balandrán un convoy Y yo quería yo asistir simplemente Que me sentía yo demasiado cansado del trabajo Entonces por eso ya no pude ir Pero creo que lo hizo a las 7 de México 8 donde yo vivo Y si el vive aquí en Pensilvania Yo también vivo en Pensilvania De hecho vivíamos como a Como a 45 minutos manejando Quería venir aquí a donde yo vivo Pero lo que pasa es que yo he estado trabajando demasiado Y no se pudo hacer eso Pero si vivimos cerca como a media hora Como 45 minutos manejando de donde él vivía y yo vivo Pero si muy buena persona El amigo simplemente que su PC no se la han enviado La envió él a Puerto Rico Pero tuvo un problema a la hora de la entrega Y me parece que la regresaron para acá Para Estados Unidos Y pues ahora la persona que se la tiene que enviar No se la ha enviado me parece Entonces por eso De hecho ya no podemos hacer ruta Ni con Ni con nosotros Si muy muy buena persona De hecho Yo nomás un día así en directo Me dijo que si hacíamos ruta Cuando hacía yo ruta Y le dije Ah pues por ejemplo Era viernes Y le dije Pues mañana Mañana así Y así así No Le dije Ah cómprate unos audífonos Y descarga discos Y todo eso Y hacemos rutas De hecho Hay unas rutas Que hicimos con él En directo Y si La verdad Éramos Dieguiño Bueno Somos Dieguiño Eric y yo No se Tenemos algo Como que hacemos muy buena Mancuerna los tres Porque a veces estamos Como Eric y yo Y como que Si estamos bien Pero no la pasamos muy bien No Pues estamos Dieguiño y yo Pues también Las pasamos bien Pero Como que Cuando estábamos los tres Era como más divertido Por ejemplo Se nos pasaban Tres horas Cuatro horas Ahí jugando Y ni sentíamos el tiempo Está Ahora si este T660 Se va Se va Con todo Vaya Lo voy a frenar De volada Vaya 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 Si a la otra yo creo que taré el W900 para estas cargas Porque a estas cargas si, si le hacen falta un buen Un buen camión Dice si me dijo Erick que eran un buen grupo cuando hacían los tres rutas Si de hecho la verdad si es como te digo osea cuando los tres hacíamos ruta Era muy muy buena la ruta osea ya sabemos que iba a ser bueno todo eso Nunca había pleitos siempre nos reíamos por todo Osea Yeguiño saca un chiste yo también Erick también La verdad osea con los que he jugado son los que más De hecho más tiempo he jugado y con los que mejor me he llevado O como que nos hemos caído mejor Dice esta bueno el W900 de Cerritos si esta muy muy bueno Erick López dice Ya esta se me cayó mi celular Pues no te preocupes Erick si quieres voy a descansar para que mañana estés No tengas sueño en el día Descansa amigo Yo aquí juego un rato para no aburrirme porque de hecho si no estaría yo ahí aburrido Si de hecho creo que debía haber salido desde la esta ciudad que salimos porque la otra muchas curvas demasiado Que ya ni siquiera podía yo controlarlo De hecho creo que estas son las cortas aparte están las largas las curvas largas El que esta por sacar esta muy bueno ya lo viste si ya lo vi de hecho igual el día que lo saque Ese día lo voy a comprar ese camión Creo que me parece que es un DIN algo así Pero si de hecho Están caros pero están muy buenos los mods Hay que saber reconocer también eso Hasta mañana Hasta mañana Héctor que descanses Hasta mañana todos Ok que descanses Erick Que tengas un excelente domingo mañana Si es un DIN así ya lo he visto Estoy en su grupo Ahí en el de BTC algo así Oficial BTC algo así Y si lo he visto y sabe muy bien Va a empezar la subida aquí otra vez Vamos a entrar la autopista Nos vemos en el próximo directo Claro este Erick Que descanses amigo Y que tengas un excelente domingo Y creo que ya vienen las vacaciones de la escuela Que tengas unas buenas vacaciones también Truc 100% Truc Buen video Muchas gracias amigo Como te encuentras Vamos a pasarnos al de lento Porque Si no vamos a chocar a los demás Ducho 48 Saludos desde Argentina Saludos hasta Argentina Igual creo que llevamos la misma hora Me parece que es un poco más tarde por allá Saludos Lucho Al fin vacaciones Hasta mañana Hasta mañana Y que disfrutes tus vacaciones Erick 100% Truc Dice Ya le di like Y soy nuevo suscriptor Muchas gracias 100% Truc Ay aquí ya vamos a empezar a sufrir otra vez Con las subidas Vamos a meterle Primer alta Vamos a ver que tal subimos Aquí Estas subidas son las que me joden Si me parece que si vamos a subir Vamos a subir Estoy lento Pero contento Ahí está Ya estamos De ahí Ya recuperamos El paso Lucho 2.52 Si vamos una hora Entonces aquí son las 1.53 Ya es un poco tarde Donde vives Ahí Vaya hay que manejar bien Porque ese federal Ya viene ahí atrás Sabes maniobrar el full No mucho Por regular Me gusta manejarlos Pero nunca los he manejado De reversa Me imagino que Me dices maniobrar Pero cuando es de reversa Pero no Casi no No los he manejado Así Adiós Eric Adiós Que descanses Eric ya lleva como media hora yéndose Y no se va Creo que el federal ya se ha ido Ahí viene Seguro quiere eso De a 200 pesos Porque eso es Uno de sus 10 dólares No sé En cuántos En sus países Donde vive Pero en México Es sus 200 pesos Por regular Que equivalen a 10 dólares Americanos Y ahí hagan la cuenta Ya en su país A ver cuánto dinero Es que me quieren tumbar Ahorita Y allá se va Ahí empiezan las subidas otra vez Y ahí hagan la cuenta 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 y creo que ya pasamos dice jaja y que nunca has mostrado tu cara no pero algunos amigos me conocen hay como unas de todos los suscriptores que tengo hay como unas 15 personas que si me conocen pero los demás no nadie me conoce eric dieguiño creo que eric no me conoce me parece eric no me conoce este dieguiño si hay varios suscriptores que si me conocen pero la mayoría pues son como 10 como 10 me parece no son más jaime saludos de hermosillos saludos hasta hermosillos sonoras de hecho me ha tocado pasar por ahí está muy muy caliente por ahí muy caliente de sol lucho 48 300 pesos argentinos es bastante dinero lo que se lleva el federal saludame desde ursulu galván veracruz desde veracruz imagínense yo soy de puebla vivimos ahí cerquita que tan lejos vives del centro de puebla manejas camión en la vida real también no en la vida real no manejo camión me gustaría algún día probar manejar camión pero que no tuviera carga me parece porque si no lo voy a chocar por ahí de hecho en el juego se ve muy bonito y todo pero creo que en la vida real es algo totalmente diferente lo único que se parecen son los cambios me parece de ahí en fuera lo demás es totalmente diferente r Aaron m con y y aquí para donde creo que aquí nos vamos a tener que desviar a ver aquí si no nos atoramos con esta pequeña subida vamos a ver vamos a ponerlo de día porque de noche no me gusta nada esto vamos a ponerlo de día porque de noche no me gusta Bueno amigos ese es el camión que traemos Un poco débil para estas cargas que traemos Pero si Dice Jaime Dice la verdad si hace mucho calor pero estamos acostumbrados y eso si De hecho aquí donde vivo ahorita hace demasiado calor y uno como no está acostumbrado Pues si como que si se siente demasiado Como espérate duele mucho la cabeza Entonces vamos ahora si Esperamos que no nos toquen subidas porque esas subidas si nos hacen sufrir con este camión Dice 100% Truck dice y que ponte listo los volcanes del Popocatépetl de hecho yo vivo como a 40 kilómetros del Popocatépetl Supuestamente somos la zona que De la zona de riesgo estamos al límite Todavía estamos adentro de la zona de riesgo Pero al límite ya somos casi los últimos Unos kilómetros más Tres kilómetros más Supuestamente ya no hay riesgo del volcán Pero no estamos al límite Pero claro estamos demasiado lejos Hay mucha gente que está a 15 kilómetros del cráter del volcán Me parece que ellos si corren demasiado peligro Pero pues yo pues por lo menos tiempo de correr si nos darán En el peor de los casos Estamos en Fresnillo Dice la diferencia es que en el manejo real no tienes margen de error O botón de reiniciar Mi tío era camionero Y lo acompañé varios viajes cortos Es muy cansado y más de noche Lento pero seguro Si eso es lo que pasa Es que por ejemplo aquí en el juego nosotros Ya choqué, ya le choqué un coche En la vida real no pasa eso En la vida real chocas un coche Y te metes en problemas ahí Vaya estos puentes Como les cuesta Treparse a este camino Vamos a encarrararlo para ver si lo podemos subir de una Vaya esto está demasiado demasiado pesado Por cierto ayer bajé el T880 de Fran Perú y lo puse Yo lo quise manejar Y ayer bien que me funcionó Lo anduve manejando por todos lados Yo lo quise manejar y no me quiso emocionar Quien sabe que habrá pasado Solamente se me crasheaba el juego Y me quiso emocionar Número 4 Vaya esos baches en la carretera no me gustan demasiado Digo así está en la vida real me parece en México pero a mí no me gustan demasiado en el juego Creo que por aquí ya había yo pasado me parece No, 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 no Y ya pasamos, me parece que es un reten o algo así Y si, me parece que traje una carga demasiado pesada, al otro traeré algo no tan pesado Y si vuelvo a traer estas full, lo que voy a hacer es que voy a agarrar el W900, ese si se lleva todo Juan Mereles, saludos amigos, que tal, muy te encuentras Que peso llevas, llevamos como 55 toneladas, 111 mil libras, es por eso que se siente demasiado pesado Vamos a poner F6 Si, 111 mil libras, por eso es lo que cuesta demasiado Bien bien, que bueno Juan, me alegro, me alegro Ahí está, esto ya va mejorando ahora si Ahí está, vamos bien, vamos bien Necesita más caballos de fuerza, si, tiene 625, pero el de Zarritos creo que tiene como 950, el más grande Y ese si, hasta el motor se oye como diferente Porque el otro si, ya lo he corrido con todas las cargas y si, se aguanta las mayorías que siempre he usado Hasta estas me imagino, pero ahorita quise traer este porque si, se ve muy muy bien Juan dice, chingón el T660, si, de hecho es mi favorito, osea El W900 está bien y todo, todos están muchos, pero me gusta el modelo del T660 Dísel lo traemos en modo normal, si lo trajéramos en modo realista estaríamos ahí, este Creo que ahí era una zona de descanso Estaríamos necesitando diésel, pero ahorita vamos bien Quítan, la T660, si, de hecho es mi favorito, así, de hecho es mi favorito Dos de los timores, es un pará, es un pará Con un pará, me gusta el chino, y a veces lo heimes Tener un pará, me gusta el chino. Quítan, la T660, si, de hecho es un pará T560, le chino, se le es un pará T660, si, se le es un pará T160, se le puede mencionar, pues hay un pará Vaya, estas pequeñas subidas son como le cuesta el 3660 Ya son las 2.15, vamos a las 2.30 a ver si logramos Vamos a terminar lo que queda, me parece que ya no falta mucho, me parece que no, pero esperamos que no encontremos subidas porque las subidas son las que nos atrasan demasiado Ya no vi que venían ahí Vaya, aquí no era, me equivoqué Si me parece que es para allá, aquí hay un bloqueo, está ahí una fiesta o algo así No he hecho esta parte del mapa, nunca había venido, vamos a ver si encontramos una salida por ahí Me parece que hay una fiesta o algo así No hay un bloqueo No hay un bloqueo Sonido Vaya eso, todo eso no me lo esperaba Creo que están haciendo un rey Están reparando En la carretera Adam, Díaz, la saludos amigo, muy muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, buenas noches, Adam, Díaz, la saludos Dice, música para mi oído, freno de motor Sí, para mí también De hecho, por eso siempre agarro estos camiones No es por otra cosa Yo, por ejemplo, cuando escojo un motor Siempre escucho el freno de motor El que se escuche mejor ¿Y por qué no le pones rompevientos? Le he usado muchas veces con rompevientos Pero ahorita esta vez quise usarlo con el Con los escapes para atrás Y como traía yo estas tolvas de ¿Qué más se dice? De cemento, pues realmente no Por lo que yo pienso No necesitaba yo el rompevientos Pero sí, me gusta mucho ese rompevientos Vaya, ya encontramos otra subida otra vez Vamos a meterle hasta subir Dice, bueno, yo estoy bien, gracias a Dios aquí terminando el evento Que bueno, me alegra Yo ni siquiera lo hice Creo que ni siquiera una carga hice Casi la terminada, pero no la terminé Pero que bueno, me alegra que haya gente que sí lo haya terminado Creo que camionero virtual también lo ha terminado Jorge Alberto Talavera, saludos, saludos ¿Cómo te encuentras? Héctor, ¿ya terminaste el evento? Todavía no, no, todavía no De hecho, nomás creo que hice una carga de ahí Para mí fuera no hice lo demás Vaya, siempre me complico con esto Pues sí, me parece que vamos a terminar la carga Porque ya faltan muy pocas millas como para dejarlos sin terminar esto Vaya, estas subidas son las que me cuestan demasiado mucho Vaya, estas subidas son las que me quedan Vaya, estas subidas son las que me quedan Saludos, ¿qué onda? Soy nuevo, bienvenido al canal amigo ¿Cómo te encuentras? Vaya, esto Ahora toca pura bajada Vamos a meter Vamos a meter Vamos a revisar este amigo Porque si no nunca vamos a llegar ¿Para dónde vas compa? Pues estoy en Zacatecas No me sé bien los nombres Pero salí de Bueno, se veía algo así De Durango Y vamos a revisar el mapa A ver qué dándonos falta De hecho, nos falta bien poquito Vamos hacia la mina Estamos en Zacatecas Ya es realmente muy poquito Salimos desde aquí Esto es todo el viaje que he recorrido Pero traemos mucho peso Por eso he tardado demasiado A ver qué día me voy al multiplayer De hecho de que ha estado el evento Ha estado demasiado bueno Ha habido 700, 900 personas conectadas Eso es bueno Porque luego cuando no Nomás hay como 200 O 150 Y realmente parece un mapa fantasma Esto se está muriendo Esto se está muriendo Pues ya casi terminamos Ahora vamos a ver ¿Qué es? 225 223 Si es bueno ahora Entonces no hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Vaya poco si está realmente de subida esto A ver a la próxima directo Que venga yo voy a hacer yo creo que la misma ruta y voy a traer el W900 a ver que tal si de veras sufre demasiado Porque este camión si definitivamente no me está dando lo que a mí me gustaría Gracias por ver el video Sube 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 si de hecho le está costando la próxima vez voy a traer el W900 Realmente con el de 950 caballos se trae poder en el motor Para esta carga me parece que tendré que poner un motor de 1000 caballos Gracias por ver el video Creo que meter un motor con más potencia si pero en el mod este solamente llega hasta 625 caballos tal vez un mod se le pueda meter con más potencia De unos 1000 caballos creo que hay en el steam workshop a ver voy a buscar Vaya y miren ahí toca una subida grande Vamos a encarrar lo más que se pueda esto Vamos a encarrar lo más que se puede meter con más potencia si no es necesario dejar los pasar aquí si nos vamos Ahí está ya los dejamos atrás los que venían De hecho un día voy a salir la mina de ahí a ver qué tal Nunca he agarrado una carga y nunca he agarrado una carga y a ver voy a ir a ver qué tal se siente ir subiendo pero vamos a traer parece el T800 me parece Y creo que vamos a la planta procesadora de la mina me parece Fíjate Vaya, me parece que es aquí Si es aquí No entiendo que hace la policía federal aquí Pero bueno, debería andar en las calles cuidando ¡Sale! Esas curvas que vienen mamita Mucho con cuidado, no queremos atropellar a ese amigo que está ahí parado De hecho esto nunca había venido a entregar cargas A mí es un poco extraño ¡Sale! 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 de hecho ya llegamos, de hecho estaría bien que nos dejaran manejar uno de esos otros. Pero no se hace mucho tiempo, no se hace mucho tiempo. Ok, bueno pues hemos llegado, vamos a entregar esto Y nos pagaron muy poquito, pero bueno, algo es algo a nada, continuar, llegamos tarde Vamos a ver si tenemos un W900 en este perfil No, no tenemos, a ver si nos vamos a ver si no se crashea esto Este es el siguiente mod manager Aquí se supone que tenemos, sí, aquí tenemos W900 Y vamos a buscar esas cargas, a ver Ok, confirmar cambios Y vamos a entrar a este, a ver si no se crashea el juego Ok, tenemos el Volvo aquí, tenemos un Volvo, pero ahorita no nos interesa mucho Vamos al Truck Manager Y, come on, no tengo un W900 aquí Bueno, vamos a comprar uno de volada, a ver Truck Dealer Ok, vamos a configurarlo rápido, rápido Ok, vamos a ponerle esto, sí No, eso no, eso no Chasis Este Ok, vamos a ver lo importante, el motor Un motor De 900 caballos, una caja de 18 velocidades, que más Eso está bien todo Vamos a ponerle este y le vamos a quitar esto Vamos a ponerle en negro esto Y en negro esto Lo demás no importa mucho, vamos a confirmar pedido Vamos a ver A comprar, sí Creo que quitan uno aquí Ok Ok Ahora vamos a buscar una carga, la carga que teníamos de... Las de cemento Las de cemento Ahí salen esas, pero vamos a ver si salen otras aquí Vamos a ver si salen otras aquí Vamos a ver si deberá ser el motor o soy yo No No Gracias por ver si salen otras No 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 Vaya, esto ni lo que puse nada, pero eso no importa. Vaya, mucho cromo, mucho cromo. Vamos a ver, vamos a ver, esto está mal aquí. Vaya, mucho cromo. Vaya, mucho problema con estos perfiles. A ver si no se me gracia. Ok, la T. Ahí está, pues está muy feo este W900, no lo arreglé nada, pero vamos a ver. Ya, 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 me parece que vamos a ver, muchos problemas tengo con esto. Ahí está, ahora sí, vámonos. Tyson JR, saludos, amigo. ¿Cómo te encuentras? Searchi30, hola, saludos. Por ahí salúdame al Euromiguel. Oye, ¿no quieres que te enseñe a manejar bien ATS? No, yo ando manejando bien, solamente que hace ratito no traía yo un buen motor. Vamos a manejar otro 5 minutos, a ver si de veras quién era el de hace ratito, a ver. Vamos a ver la diferencia entre el W900 y el T660. La próxima vez, vaya, estos cabrones no van a dejar pasar. Para los que estuvieron hace ratito en el directo, a ver qué tal, a ver qué tan, qué gran diferencia ven con esto. Tómalas, no que no. Tómalas, no, no. Tómalas, no, no. A ver, estas subidas eran las que nos costaban demasiado, vamos a meterle, vamos a meterle segunda baja, a ver qué tal. Bueno, bueno. Estamos subiendo con tercera baja y miren, sin ningún problema, se apretan las luces funcionales. Vaya, no trae nada de luz. Este camión, este camión, si de planamente le volaron todo ahí. Este camión, este camión. Dice, no, no, dice, estás mal El motor no tiene la culpa, la culpa la tienes tú Dice, tienes que saber manejar bien los motores en las subidas y bajadas Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el otro Trae demasiada, no trae suficiente fuerza para esas cargas Por ejemplo, mira, este definitivamente no sufre casi nada Sufre tantito, pero no mucho Pero el otro definitivamente se quedaba muerto ahí en las subidas Por ejemplo, mira, aquí vamos a una pequeña subida Y mira, no le pesa nada, nada, nada Vamos a pasar hasta el otro carril para los que van rápido que se vayan de volada Le va a sacar los pistones No, pero sí, por ejemplo, este tiene más fuerza No sé por qué esas cargas se sienten muy, muy pesadas Tienen el mismo peso que las cargas Heavy Cargo Pero se sienten muy, muy pesadas o algo así Vaya, ahí me equivoqué yo Dice, si vas a subir, traes un motor, vienes a meter y cambia a 2500, bro Para que el motor no valga cerca Sí, pero no, bueno, mira, dice Juan Mereles Dice, se nota la diferencia, sí, bastante Por ejemplo, aquí le voy metiendo bastante Pero mira, definitivamente nada que ver con el otro Mejor ponle caja automática Para automática no tendría chiste, amigo Pero sí, igual, por qué no No, 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 no Ok, Tyson Va a llegar bien batida la carga Pues de eso se trata de llevar la batida Para que no se, para que no se pegue Porque si no se seca y Bueno, de hecho esta no es revolvedora Las revolvedoras sí tienen que ir así Pero esta no es revolvedora Pero igual hay que irla agitando bien Bueno amigos, ya van a dar las 3 de la mañana Aquí donde vivo Lucho48 Saludos amigos Yo creo que aquí voy a cortar el directo Porque ya tengo que ir a dormir Terminé ese El de hace ratito La entrega Pero ahorita ya no No, 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 no Bueno amigos, pues si se vio la diferencia Ya me tengo que ir a dormir, tengo que ir a echar un baño a dormir porque mañana tengo que ir a trabajar Saludos amigos a todos los que están aquí en el directo, saludos a todos los que pasaron Andale, si se usa el freno de motor, ya ves, ya ves, voy aprendiendo Saludos Lucho, que descanses, cartel, cartel Ulay, English English and I speak too much English I say good night my friend, welcome to my channel Bueno bro, que descanses, hasta el rato, hasta el rato Juan Mereles, saludos a todos los que están por ahí Que descansen amigos, que tengan buenas madrugadas diría el camionero virtual Y nos vemos hasta el próximo directo